Entre patas, miradas, busco el amor a ciegas Alguien, sin palabras, me haga sentir sin testa Quiero vivir mi vida, sin el corazón abierto Y hallar una salida, de cara hasta San Diego No, 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 no En cuanto a los días, en cuanto a las noches Una, 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 una En cuanto a los días, en cuanto a las noches En cuanto a las noches ¡A mí, a mí, Corora! ¡A mí, a mí, a mí!